El fenómeno deportivo que enloqueció a miles de mexicanos está de regreso y ya tiene fecha de arranque. Estamos hablando de Exatron México, cuya segunda edición fue anunciada el pasado junio. A través de sus redes sociales y comerciales en sus diferentes canales, Televisión Azteca anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de Exatron México. Punto Durante la transmisión del tercer concierto de la Academia, Reality que se ha posicionado como el favorito de los domingos, Adal Ramones presentó el promocional que revelaba la fecha de arranque del fenómeno deportivo. Con la voz en off de Antonio Rosique, Televisión Azteca dio a conocer que será el lunes 13 de agosto cuando Exatron México inicie transmisiones. A través de sus plataformas digitales confirmaron la información. Debido al rating que Exatron generó a Televisión Azteca, la televisora decidió moverlo para Azteca 1, ya que la primera edición fue transmitida por Azteca 7. Otro de los aspectos que emocionó a los fanáticos del reality deportivo fue escuchar la voz de Antonio Rosique en el comercial, pues se había rumorado que el presentador ya no estaría al frente de la segunda edición. Sin embargo, vía redes confirmaron la participación del conductor. Hasta el momento no se ha revelado a los 10 famosos y 10 contendientes que participarán en esta nueva versión, pero se espera que en breve la televisora de la Jusco revele más detalles sobre el regreso de Exatron México. Punto por su parte, los cibernautas se emocionaron con el anuncio de la fecha de estreno, pero recomendaron a Televisión Azteca que en esta edición la final sea con base en el rendimiento deportivo y no en las llamadas del público. ¡Gracias!